¿Qué pasó con el maleficio? Ahorita que tenemos la oportunidad de platicar contigo, ¿no te pudieras aclarar? No, no hay nada que aclarar. Aclaré en su momento que no tuvo nada que ver Fernando Colunga. Fernando y yo tenemos una bonita amistad de hace muchos años, desde que grabamos la telenovela Soy tu dueña. A mí me hubiera encantado trabajar con el señor José Alberto Castro, trabajar con Fernando, con Marlene. Me hubiera encantado, sin duda. Era una participación especial, la cual no se concretó básicamente por los tiempos. Yo ya tenía algunos compromisos y eran grabaciones muy intensas, en las cuales no pudimos llegar a un acuerdo. Bien, ¿llegaste a descubrir de dónde salió este rumor que involucraba a Fernando? No, mi hermano, no. Imagínate, si uno se pierde la energía siempre viendo de dónde viene todo. No, no. Yo en su momento hablamos Fernando y yo, nos reímos de la nota y me dijo, tú que tienes redes sociales, acláralo mi video y eso fue lo que hicimos. Subí una historia en Instagram. Tampoco era algo tan delicado, pero sí siempre me gusta que el público se entere de la verdad, de lo que está pasando. ¿Y cómo ves tú a la pareja Yelid y Sebastián, que serán los protagonistas de este clásico de las telenovelas? Espectaculares, ellos son espectaculares. Hacen una pareja hermosa, los dos sumamente talentosos y les tengo un gran cariño. Seguramente serán un éxito. Y aparte de la producción del señor Bardazano, que recién trabajé con él, se trabaja espectacular con el señor Bardazano, con su equipo de dirección y con su equipo de producción. Ayer teníamos la oportunidad de platicar con Gabriel y le preguntábamos acerca de hacer tantos protagónicos tan seguidos, al igual que en su momento te pasó a ti, David. ¿En algún momento estás cansado de la televisión, llegar el momento de decir, ya no quiero participar en ninguna novela, no quiero seguir en esta? Todo lo contrario, hermano, todo lo contrario. Uno como actor tienes una responsabilidad muy grande, que es darle vida a un personaje, haciendo que la gente se olvide del personaje anterior, que seas sumamente camaleónico, si tienes esa capacidad para hacerla. Gracias a Dios me pongo en manos de mis directores y he logrado eso, que mis personajes no se parezcan en nada. Y gracias a eso uno, pues, te mantienes en diferentes proyectos constantemente. Yo amo la televisión, amo las telenovelas, amo protagonizar proyectos complejos, inteligentes, interesantes, con grandes productores, escritores, directores. No me canso de eso. ¿El día? Gracias. 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 Gracias.